El gobierno de Argentina ordenó que los bancos abran sus puertas este fin de semana luego de que se registraran aglomeraciones a las puertas de las entidades para poder cobrar jubilaciones y ayudas sociales en pleno aislamiento obligatorio. Los bancos permanecían cerrados desde el 20 de marzo cuando el gobierno dispuso, pero el cierre de las sucursales planteó el problema para aquellas personas, principalmente ancianos, sin tarjeta de débito, para hacerse de efectivo mediante cajeros automáticos y otros medios electrónicos. A ellos se sumaron las millones de personas de sectores vulnerables que cobran ayudas sociales y que tampoco cuentan con tarjeta de débito para cobrar el subsidio. Por ello, se habían dispuesto que los bancos abrieran sus puertas desde este viernes 3 de abril en sus horarios habituales, pero solo para atender por caja a jubilados y beneficiarios de las ayudas sociales, lo que generó un aluvión de personas a las puertas de las entidades. La escena se ha repetido en diversos puntos del país, personas en su mayoría de edad avanzada, haciendo largas filas desde la madrugada con bajas temperaturas y sin respetar el distanciamiento social que se recomienda para evitar los contagios. De acuerdo con cifras oficiales, Argentina suma 1.265 casos de coronavirus, 37 de ellos mortales y 266 dados de alta, 215 son altas transitorias y 51 altas definitivas.